Para hacerle fotos, para que yo le asiste en fotos, y aquí es una foto de la ruta a la saula, ¿eh? ¿Por qué? Pica acá, pa' aquí. Tira, tira. Para salir bien en la foto. Sí, bien, bien, bien. Tira, tira. Pica. No, está encima de la ruta, no es muy... ¿Para qué me pica? Recto, 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 volante recto. Nadie te va a ir. Vale, vale. Ya está, ya está. Tira a la mirada, Félix. Vale, no paris al medio, no paris, no paris. Ya está. Félix, saluda a la cámara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.